El Astana ha anunciado este lunes el fichaje de uno de los ciclistas que podría ser una referencia en los sprints en los próximos años, el ciclista ruso Gleb Siritsa, de 22 años y que ya ha llamado la atención en el pelotón por su fortaleza física. Siritsa, que ha permanecido como estagiaire en el equipo desde el pasado mes de agosto, ha firmado para las próximas dos temporadas hasta 2024. De esta forma Siritsa ve premiada su gran temporada 2022 en la que sus victorias en el circuito del Guadiana y en el trofeo Guerrita de la Copa de España llamaron la atención del Astana, que le fichó como estagiaire, y donde demostró su clase con el segundo puesto en la primera etapa de la Arquecrest de Noruega y en la primera etapa del Tour de Eslovaquia antes de lograr su primera victoria como profesional en la primera etapa del Tour de Lankawi, donde además sumó otros dos segundos puestos. En declaraciones recogidas por el equipo Astana, Siritsa se mostró muy ilusionado por su salto a profesionales. Este año he tenido una oportunidad para mostrarme a mí mismo como profesional tras unirme al Astana como estagiaire. Di todo para intentar mostrarme de la mejor forma posible en cada carrera que corría con el Astana y ahora estoy muy feliz de firmar mi primer contrato profesional con el equipo. Debutar en el UCI World Tour como parte del Astana es una posibilidad increíble para mí y estoy preparado para darlo todo de la mejor forma. Estoy muy agradecido al equipo por su confianza y por esta oportunidad. Tengo mucho trabajo por delante y necesito muchos entrenamientos y carreras para ganar la experiencia que aún me falta. Pero estoy aquí, estoy preparado para los retos que me hagan mejor y para competir contra los mejores ciclistas del mundo. Muchas gracias por ver este video, agradecemos a todas las personas que se han suscrito a nuestro canal. Si aún no lo has hecho puedes pulsar el botón de suscripción a continuación. Mientras tanto te recomendamos otro video que te puede interesar. Gracias infinitas. Gracias por ver el video.